bueno hola aquí voy a hacer una ensaladita que es bien bien facilita de hacer ya yo elví las papas las pelé y ahora las voy a cortar más o menos así aunque o sea no chiquititas en cuadritos porque entonces cuando los juntos ya está muy grande es que eran grandes bueno vamos a hacer aquí una ensalada y a mí me encanta ya yo las papas las pelé las herví y entonces ahora las estoy cortando más o menos así es que yo las corto y lo mismo aquí entonces aquí tenemos la papa yo voy a seguir cortando papas pero para no tener que ahí entonces ahora tenemos la papa dulce lo mismo en cuatro la papa dulce es más blandita así que no la cortes muy chiquita porque cuando la junte ya se va a embaratar y entonces ahora remolacha remolacha fresca o sea natural la pones hervir después que la hierve la pelas y más o menos hasta que la la patata igual el coge remolacha la patata y la papa entonces ahora le vamos a echar aquí le voy a echar aquí hay cuatro cucharadas de mayonesa esto lo puedes hacer en un bolsito y dos cucharadas de mostaza dos cucharaditas de mostaza una cucharadita de mayonesa entonces le vamos a poner una dos tres cuatro cinco cinco cucharadas de aceite de oliva yo le voy a poner porque a mí me gusta el flex red pepper es picocito si no te gusta picocito le pones pimienta negra normal le vamos a poner dos tapitas de vinagre entonces aquí yo al horno hice de mi pasta de ajo yo le pongo uno un ajo entero un ajo entero entonces eso lo puedes preparar en un bolsito aparte el aceite la mostaza la la este como se llama la mayonesa el vinagre pero yo lo hago todo en el mismo sitio entonces que lleva chalops que diga chalops no green onion pero yo no sé si te lo venden como aquí que te venden la partecita de de abajo verdad yo compré la de abajo porque lo que me gusta es el crunching de la de la parte blanca entonces le vamos a poner un poquito de sal y entonces ahora esto lo empezamos a mezclar o sea si lo hacen aparte ya tienen la mezcla esté lista entonces se la echa este si lo haces así en el momento como yo pues le tienes que poner un poquito más de love porque para que te quede todo igual o sea para que se vaya por todos los sabores a todos lados déjame poner la tabla abajo porque aquí se me está preparando exacto entonces ahora mira entonces ahora por el colorcito verde vamos a echarle ahora perejil seco ensalada a mi manera ensalada de remolacha a mi manera así se llama entonces aquí esto queda divino bueno mira que linda quedó ensaladita de batata remolacha que es el ingrediente principal y papa la llamamos ensalada colorida mira que bonitos los colores bueno bye